El momento que se vivieron anoche en los carnavales en Carnacé, nos retransmitimos esto, volvemos a vivir un poquito esa alegría de la última noche de carnaval. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Encarnación, bienvenidos a esta transmisión del SNT, el canal de los carnavales, última noche, noche del 23 de febrero de este 2019, un evento que va a ser tremendo. Qué honor lucir este traje impecable. La verdad que sí, un honor para mí muy grande. Bueno, ¿cómo fue esto? Te invitó la reina, hablaste con ella, ¿cómo se dio esto para que puedas anunciar esta noche esto? Que es realmente presioso. Fue por una invitación del club, el profe me invitó, y yo por cierto, súper contenta, emocionada, y acá estoy. ¡Ay mucho! Es carnaval lo que estamos viviendo por las pantallas del SNT. Miren lo que es esta imagen. Y más, más que nada, orgullosos y agradecidos de una noche tan maravillosa. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estamos? Buen día. O sea, yo como una re amiga ya, porque hablamos previamente, antes de esta noche. Desde la primera noche nosotros acá conversamos, así que nada, un saludo para toda la audiencia, de verdad, muy contenta, muy triste al final, porque parece que de repente pasó muy rápido, ¿verdad? Tipo, ya estamos en la última noche y nada, vamos a disfrutar, vamos a reventar. Estamos hermosas de espampalantes, por favor, en serio. ¡Sacuán ya llegó! ¡Qué, qué, qué! ¡Trayendo todo el carnaval! ¡Al rumbo de Tuzacuá! ¡Y con la banda roja baila! ¡Tuzacuán ya llegó! ¡Qué, qué, qué! ¡Trayendo todo el carnaval! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Al rumbo de Tuzacuá! ¡Y con la banda roja baila! ¡Con la banda de Tuzacuá! ¡Toda la noche es carnaval! ¡Con los dolores de vida! ¡Que nos toca el alegría! La verdad que hoy me siento más feliz que nunca con el apoyo de la gente, ya de temprano me estuvieron escribiendo por mis redes sociales, ¿verdad? ¡Súper contenta, feliz! Bueno, Nara, ya es la musa del carnaval en Carraceno, es la única que este año se animó a culminar la competencia, y así que eso ya te da un plus especial. Así mismo, mi sueño era terminar, así que acá estamos cumpliendo ese sueño porque amo el carnaval. ¡Vamos, vibrando este noche! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Todo, todo, todo me lleno, me lleno, va! ¡Coñecié una vida que viví en tu sur! ¡Para esa lucha, la danza de un chuchu! ¡Para encima tuve en bachi, una danza de un chuchu! ¡Y nada, es el pilla de un pajarachía! ¡Ahora ayer hasta la mostré para vosés! ¡Já nos stick the pub que teniste de una vez! ¡Si damos los joelos, damas bachadillas, ¡Vamos ¡Vamos esa mamudina, ¿Vamos ¡Vamos ¡Suscríbete! ¡Arriba, arriba! Gracias a todos, nos vamos como tiene que ser, bailando con la alegría porque Paraguay demostró que tiene un carnaval de punta y que el carnaval se puede hacer con responsabilidad, con cuidado y por sobre todas las cosas, con mucha esperanza de que esto es par y por el pueblo. Nos vemos el próximo año y si Dios quiere, usted nos debe una visita a Asunción. Por supuesto, ahí voy a estar. Mucha gente quiere ver en Asunción. ¡Nos vamos! ¡Chau! ¡Gracias! ¡Hasta el carnaval 2020! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau!